Hola, antes de nada quería avisaros de que estábamos un poco nerviosos y todo esto y he de decir que se ven preciosas las luces porque solo veo eso porque estos focos pegan de puta madre Y pues eso que... vamos a empezar, tampoco tengo mucho más que decir Pese a que muchos lo veían muy lejano, este día por fin ha llegado Recuerdo verme con doce años dispuesto a enfrentarme a aquel territorio completamente desconocido para mí Del que mis únicas reprendidas habían sido películas estilo high school musical Pero viendo que no hay presupuesto suficiente para instalar Microsoft Office Dudo mucho que seamos capaces de organizar un musical Y aunque las taquillas nos habrían venido geniales esos días en los que se juntaban muchas adivinaturas De las que el libro nos daba de vida en trimestres Muchos aún buscamos alguna esmolitud, algo que nos recordase al instituto de nuestros sueños En el que por fin seríamos mayores independientes Y es que, por mucho que nos adviertan, a todos nos hace ilusión crecer, ¿verdad? En primera vez a eso solo pensamos en todo lo que aún no tenemos permitido hacer Y de repente, parpadeamos y nos encontramos a las puertas de la universidad Cuestionando cada paso que damos En fin, ahora que esto se acaba, nos gustaría dar las gracias a todos aquellos profesores Que nos han ayudado a subvencionar este curso Y los anteriores, claro Y a los que no, pues, pues también Porque nos han mostrado que en esta vida incluso los caminos de rosa se esconden los pies ¿Por dónde empezar? Está Teresa, nuestra tutora y profesora de inglés Que siempre era bastante más optimista que nosotros Y trataba de animarnos días y días también Josemi, nuestro profe de lengua Que logró que nos peleáramos por salir a la pizarra Emilio, que, bueno, cada día daba clase a menos a los Oliva, la única profe de historia capaz de meter a los catalanes en todos los periodos de la historia de España Raquel, de Química, por enseñarnos diversas técnicas para pillar a los copiones de las mejores maneras Y Jesús, de Física, que, aunque nos abandonaras Lo tengo aquí, lo he contado Subiste a ilusionarnos por la física Y Marta, tu sustituta A la que por fin hoy podemos decir que estamos bien Carolina, francés, por ser para sus alumnos un gran apoyo Y sus clases un soplo de aire fresco en medio del agobio del bachillerato Pilar, que presa la prisa que teníamos todo este año en biología Siempre dedicaba tiempo a todo lo que necesitáramos Conchi, con su habilidad para no meterse en ninguna situación comprometida Pese a lo mucho que le insistíamos Milagros, por esas recomendaciones de viajes y anécdotas generales Y Milena, por llegar a ser parte de nuestra familia Y ayudarnos a tomar con risas lo malo que nos venía Por supuesto, también estamos agradecidos con nuestros compañeros Sobre todo con los de estos dos últimos años de bachillerato Por haber aprendido, más o menos, a afrontar juntos las dificultades La verdad es que, a pesar de todas las diferencias, los procesos y las peleas Cuando uno lo necesitaba, siempre encontraba a alguien dispuesto a ayudarlo y a darle apoyo Así que, quien crea que lo más importante en el instituto es lo que se aprende en las aulas Está muy equivocado En verdad, lo único que dura para toda la vida Son los vínculos que hemos formado durante todos estos años Hoy somos más conscientes que nunca de lo que se avecina De que se avecina una nueva etapa Algunos irán a la universidad, otros serán a un grado superior Otros a lo mejor empiezan a trabajar Pero lo más importante es que cada uno se dedique a lo que debe de la persona Y es que en esta vida, al final, lo único que nos queda es la satisfacción de haber sido aprendido Dicho esto, pensar que la graduación no es ni un principio ni un final Sino que simplemente es un día en el que nos llevamos a casa todo lo aprendido a lo largo de nuestra estancia en el instituto Así como grandes amistades y buenas experiencias Y dejamos atrás los malos recuerdos Así que mucho ánimo, a por todos Aplausos 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 Aplausos